Al cabo de esta ceremonia, el Ministerio de Defensa Nacional de China ofreció una rueda de prensa en la que destacó que la medida marca el establecimiento de un moderno sistema conjunto de apoyo logístico con peculiaridades chinas. La nueva fuerza será la principal fuerza en el suministro de apoyo logístico conjunto para las operaciones estratégicas y supone una parte significativa del moderno sistema militar con características chinas. Entonces, aceleraremos la construcción del ejército con base en los principios del combate, el entrenamiento y el apoyo conjuntos a fin de consolidar una fuerza moderna y potente.